no sabes que ya bájate la chingada ay mira una copa cachorro ya me enteré que se corrió el bolitas no te quieres venir de chalán aquí a las gruas centurión ah no manches que se arme si me late creo que andamos por acá mira aquí están ya gruas centurión híjole está bien perrona ay mira que onda que paso quieres una moneda ahí están 10 varos que pasó carnal que pasó ah faltaba de confianza señorita y aquí tenemos la chamba perfecta para usted arrastre me como no te arrastramos hijo yo primero y este trabajo si me gusta déjame analizarte a ver choque de panzas choque de panzas si eres trompudo y panzón tienes trabajo en centurión bueno si como no señorita con gusto ahorita vamos para allá sobre el cachorro ya sería la primera chamba vámonos vámonos un paso de corriente cachorro paso de corriente si de volada subete a la moto subete a la moto subete 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 ahí está señorita señorita pero no va a dar propita son 50 pesos de piropo señorita osea me va a cobrar son 50 son 50 su servicio aguanta no 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 espérate si ya cachorro se te fue sin pagar que paso que paso cachorro no avanza no vale ahorita vamos a llegar no vale si no llevas puercos que camioneta era cachorro no había una camioneta negra pero pues hay varias negras aquí no preguntaste cachorro sobres compa ya sobres cachorro a remolcarla sale jala las cadenas cachorro órale cachorro jala la fuerte aguanta aguanta no manches cachorro no eres un bravo cachorro aguanta no cachorro es allá abajo ahí cachorro como viste estaba bien mami cachorro cuidado no manches cachorro dale para abajo dale para abajo mi mano dale para abajo no manches chale chale oye cachorro eh y donde esta el dinero del cliente si le cobraste ay no manches no manches no manches cachorro ya van dos que se te van no sabes que ya bájate la chingada ya estuvo una oportunidad dame una oportunidad mas una pues gánate la cachorro una es gánate ya ves todo aquí se puede le subimos los vidrios para que no nos vean cachorro ya tienes otro servicio pero vete de volada si no hombre es como digo que era era ahí a ver esa ah si ay yo creo que queda con polish ojala y el patrón no se de cuenta que le di un rayoncito al carro y que se me cayo de la plataforma ay no puede ser no manches cachorro mira lo que hiciste no sabes que cachorro ya estuvo ya aquí en centurión no queremos gente así cachorro córrele cachorro córrele que te viene la policía ahí viene la policía ahí viene la policía córrele cachorro hasta aquí hasta aquí muchas gracias a mis compas de grúas y tiene mi equipo álvaro mira tenemos ahora si que el servicio de grúas desde plataforma pluma espacios de corriente cambio de neumáticos abastecimiento de gasolina él 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 él